Oración para momentos de dificultad. Procuraré Señor, en mis momentos de angustia y amargura, recordar tu nombre y alabarlo por ponerme a prueba. Procuraré Señor, a la hora de pedirte, tener más fe que el día anterior. Procuraré Señor, al encontrarme en crisis, pedirte de la mejor forma la luz para encontrar la solución. Procuraré Señor, recordar que en el desaliento, tú eres el consuelo y el impulso para seguir viviendo en medio de injusticias y sin sabores. Procuraré Señor, la relación en comunidad con mis semejantes. Procuraré Señor, dar amor en vez de odio, ayudar y no hundir, tender la mano y no empujar. Procuraré Señor, perdonar y no juzgar, la caridad y no la avaricia. Procuraré Señor, la amistad a la enemistad, la unión y no la desunión. Procuraré Señor, la paz y no la guerra. Procuraré Señor, en los momentos más controversiales, tener paciencia y esperanza. Procuraré Señor, alentar a los demás y no desalentarlos. Procuraré Señor, ser humilde como tu hijo y aceptar con fortaleza tu voluntad. Amén. Reflexiones Jarecus.com. Si te gustó esta reflexión, compártela con tus amistades y déjanos tu comentario. No olvides suscribirte a nuestro canal para recibir nuestras actualizaciones. Dios te bendiga.